Y bien, ya con la última reina nacida en el certamen Miss Earth International, ella representó en su momento a la hermosa región de Chile, una bellísima región de Latinoamérica y logró alzarse con el título más preciado de todo el concurso. Por supuesto, son cuatro, cada uno es preciado, cada uno es valorado y catalogado de importante a nivel mundial. Y en este momento, ya Andrea Constanza Müller, quien fue la representante de Chile, se logró alzar con esa bellísima corona verde y esa importante banda que la catalogan como la reina del Miss Earth 2019, que se realizó en el espectacular país de Colombia. Nuestras felicitaciones, Andrea, para ti. Y esperamos, por supuesto, que cada uno de los sueños que ahora nacen con este... ¡Gracias!